Música Acompáñenme en mi búsqueda para descubrir la verdadera historia detrás de las legendarias minas del rey Salomón. Según la Biblia, sus grandes reservas de oro estaban en una misteriosa tierra llamada Ophir. Pero 3.000 años después de que reinase el rey Salomón, exploradores, cateadores y buscadores de tesoros han buscado Ophir y las minas del rey Salomón en vano. ¿Acaso la fuente de su riqueza es tan sagrada que nadie podrá encontrarla jamás? ¿O acaso los buscadores de tesoros han pasado por alto alguna pista? Para averiguarlo investigaré las antiguas minas de Israel. ¿Por qué se llaman las minas del rey Salomón? Descenderé a las profundidades de una mina de oro en Zimbabue. Intentamos mantenernos lo más pegados posible a la roca. E investigaré los pueblos más remotos de Etiopía desde el aire. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Es uno de los misterios más famosos del mundo antiguo. ¿De dónde salieron las enormes reservas de oro del rey Salomón? ¿Cómo consiguió amasar las riquezas que junto con su sabiduría le convirtieron en uno de los reyes más famosos de la historia? No hay ninguna duda de dónde estaban sus tesoros en esa época. Estaban aquí, en Jerusalén, una de las ciudades más sagradas y espirituales del mundo. Es sagrada para tres de las religiones más importantes. Y aquí es donde se encontraba el templo del rey Salomón. Aquí se construyó el templo del rey Salomón, en Jerusalén, en el llamado Monte del Templo. Según la Biblia, fue literalmente recubierto de oro, que procedía de un lugar llamado Ofir. Actualmente el Monte del Templo no tiene nada que ver con lo que era hace 3.000 años, cuando gobernaba el rey Salomón. Según la Biblia, era el templo más impresionante jamás construido. En el segundo libro de las crónicas dice... Recubrió de oro el templo, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas. Incluso los clavos que usó el rey Salomón eran de oro. Pero la riqueza del templo también se perdió. En el año 586 a.C., Jerusalén perdió la batalla contra el ejército del rey Nabucodonosor. Según el libro de los reyes, las riquezas del templo del rey Salomón fueron saqueadas y llevadas a Babilonia. Y a pesar de miles de años de búsqueda, estos tesoros nunca se han encontrado. Pero si los tesoros del templo han desaparecido, ¿qué pasó con el lugar de donde se extrajo el oro del rey Salomón? Una vez más, la Biblia nos da algunas pistas sobre su procedencia. Cuenta que la mayor parte del oro de Salomón provenía de una tierra lejana llamada Ophir. El resto fue un regalo de la misteriosa reina de Saba. El problema es que no menciona dónde estaba Ophir. Y a pesar de llevar 3.000 años buscándolo, nunca se ha encontrado. El resultado, una búsqueda que ha durado tres milenios y ha abarcado continentes enteros. Algunos han explorado las antiguas minas de Israel pensando que podrían ser las de Salomón. Y en 1870, un explorador alemán llamado Karl Matsch buscó la tierra bíblica de Ophir en Zimbabue. Aún hay gente buscando en Etiopía, el legendario hogar de la reina de Saba. Y según algunos, el lugar donde se encuentran las minas del rey Salomón. Iniciaré mi búsqueda en el sur de Israel. Mi primera pista, un lugar que durante años ha sido señalado en los mapas como las minas del rey Salomón. Fue descubierto por primera vez en los años 30. Y los arqueólogos pensaron que habían encontrado la verdadera fuente de la riqueza de Salomón. Mi destino está en pleno desierto del Negev. Es un paisaje árido y caluroso, pero también rico en minerales. ¿Podría ser realmente el lugar donde se encuentran las minas del rey Salomón? Para descubrirlo, voy a reunirme con el doctor Sariel Shalev, un arqueólogo especializado en la historia de la antigua minería y metalistería. Bueno, podemos detenernos por aquí. Salgamos. Dime, Sariel, ¿dónde estamos? Estamos en el Valle de Tigna, en el Valle de la Luna. Básicamente estas rocas y toda esta zona está llena de agujeros hechos por el hombre en la antigüedad. O sea que este lugar tiene agujeros que han sido usados como pozos de mina. Sí. ¿Cuántos? Bueno, cientos. Algunos dicen que miles. Ya entiendo. Entonces, espera un momento. Esto no hubiese estado aquí hace 4.000 años. No, este es un aparato moderno, claro. ¿Pero el pozo es real? Sí, aquí puedes ver las marcas del cincel de cuando hicieron el pozo. Yo soy del oeste y para mí los pozos de mina son agujeros horizontales excavados dentro de una montaña, pero tú dices que estos también son pozos de minas. Esto es un agujero vertical que llega a un horizontal bajo tierra, si quieres verlos. Sí, quiero ver uno de esos. ¿Puedo saltar hasta adentro? ¿Por qué no? Explorarlo, ensuciarme. ¿Por qué no? Vale. El oro se puede encontrar como cualquier mineral natural y es muy fácil de extraer. Lo curioso es que sabemos que el oro no fue el primer mineral que se utilizó. En la mayoría de los casos, los objetos estaban hechos de cobre. Básicamente, este era el aspecto que tenía toda esta región cuando los arqueólogos llegaron aquí. Ellos no sabían qué era esto. Al principio creían que eran pozos de agua o algo así. Y cuando empezaron a explorarlos se dieron cuenta de lo que eran. Vieron que eran agujeros. Agujeros en la tierra que continuaban y continuaban y continuaban bajando hasta casi 37 metros. Eso fue lo que hicieron. Estos pozos son antiguas minas cubiertas de siglos de tierra. Sarielme está llevando dentro de un laberíntico y estrecho complejo de pozos, en el interior de montañas de piedra arenisca. Aquí se descubrieron más de 5.000 túneles, siendo esta la operación minera más grande del mundo antiguo. ¿Cómo eran de altos los antiguos mineros? Más o menos igual que nosotros, pero eran menos maniáticos. Vale, vayamos por aquí. Parece que se ve un poco más. Dios mío. Creo que soy demasiado alto para esto, doctor. Sariel quiere enseñarme algunas pruebas del mineral que estaba en esta mina. ¿Qué tenemos ahí? Dame un poco de agua. ¿Lo ves mejor ahora? Sí, ese es un buen truco. ¿Qué es esto? ¿Qué mineral es este? Cobre. ¿Cobre? Mineral de cobre. Silicato de cobre, en este caso. Así que todas estas betas son de cobre. Casi todas. ¿Y dónde está el oro? Aquí no. No hay oro. Entonces, ¿por qué se llaman las minas del rey Salomón? Bueno, porque la gente quería tener las minas del rey Salomón, porque se mencionan en la Biblia. Pero aquí no encontramos ninguna prueba tangible del reinado del rey Salomón. Ni tampoco el oro. Entonces, ¿quién construyó estas minas y por qué? A veces en esa época el cobre era más valioso que el oro. Yo no sabía eso. ¿El cobre era más valioso que el oro? Sí. Así que es posible. ¿Es posible que el rey Salomón extrajera cobre de estas minas? ¿Quieres mi opinión? Sí. Entonces iremos a otro sitio. Vale. La mejor prueba de quién construyó estas minas no está bajo tierra. Está en los acantilados encima de ellas. Porque aquí, en estas minas, no hay nada que pueda ser datado con carbono 14. Bueno, ¿dónde estamos? Este lugar fue construido por los trabajadores de las minas para adorar a su diosa. Y este es el lugar que nos ayudará a resolver el problema de cuándo fueron construidas estas minas. Sariel me contó que los arqueólogos descubrieron pruebas que demuestran que los faraones del antiguo Egipto solían controlar estas minas. Pero estas pruebas datan de 400 años antes de Salomón. Aquí encontraron un pequeño santuario dedicado a Ator, la diosa egipcia. Y ella fue la primera imagen de una mujer fuerte e independiente. La diosa egipcia está aquí, en el Negev, porque sus fieles estaban aquí. Así que básicamente los que hicieron todos los pozos que vimos eran egipcios. Así que, si el rey Salomón estuvo aquí, estuvo muy escondido, o su gente era arqueológicamente hablando muy misteriosa. Pero lo que sí tenemos son unas antiguas minas de cobre hechas por los egipcios y por otra gente, pero por desgracia no por el rey Salomón. Así que los mapas turísticos están equivocados. El rey Salomón no tenía nada que ver con estas minas, pero he descubierto dos pistas fundamentales. Ya sé cómo se extraían los valiosos minerales en la época antigua. Y también me he hecho una idea del aspecto que tendrían las minas del rey Salomón. Lo que no sé es dónde debería buscarlas. Es hora de volver a echar mano de la Biblia. Esto es del primer libro de los reyes. Dice, el rey Salomón construyó naves en Ezion-Geber, en la ribera del Mar Rojo. Y fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y se lo trajeron al rey Salomón. En términos de hoy en día, eso son unas asombrosas 16 toneladas. Muchos estudiosos de la Biblia creen que Ezion-Geber estaba muy cerca de lo que hoy es el puerto de Eilat. Esta es la ciudad de Eilat. Está en la punta sur de Israel, donde el desierto se junta con el Mar Rojo. Hoy es uno de los mejores lugares del mundo para hacer submarinismo. Pero en la época del rey Salomón, fue desde aquí desde donde sus barcos iniciaron el viaje rumbo a Ofir. Y esa no es la única pista. La Biblia también dice, una vez cada tres años solían venir las naves y traían oro, plata, marfil, monos. Si las naves de Salomón partían cada tres años, entonces en sus viajes pudieron haber recorrido miles de kilómetros. Eso, además de que traían marfil y monos, hizo que muchos sugirieran que su destino, Ofir, estaba en algún lugar de África. Quiero hacerme una idea de cómo hubiese sido ese viaje. Hola, soy Josh. Bienvenido a bordo. ¿Cómo te llamas? Tully. Tully, dame algo que hacer. Limpiaré la cubierta. Te pondré en la proa. ¿Dónde me pondrás? En la proa. En la proa, vale. Tú primero. El capitán Tully está encantado de tenerme a bordo. Entonces tengo que tirar de ella con mis manos. No hay motor. No hay motor. Tus manos son el motor, tu cuerpo es el motor. Ya lo pillo, vale. Entonces, cuando tú me digas, tiro de aquí. Exacto. La van. He sido boy scout. Entonces, Tully, ¿cuánto tardaremos desde aquí hasta el sur de África? Aproximadamente un mes, depende de cómo sopla el viento. Estoy seguro de que los marineros de Salomón hubiesen matado por uno de estos aparatos, que indica que desde aquí hasta Mozambique hay 5.000 kilómetros, y que ahora vamos a 7 kilómetros por hora. Eso son un montón de horas. Son un montón de horas en el bar. Entonces, con suerte, les llevaría varias semanas, 6 semanas. Así es. Con mal tiempo y una lenta navegación hubiesen tardado más. Sería más largo, sí. Entonces debían de estar muy decididos. Para ir allí y traer el oro, sí. Al ponerse el sol, dejamos atrás el moderno Israel. Ahora estoy siguiendo la estela de los marinos de Salomón, que iniciaron su viaje rumbo a una tierra desconocida, llena de extraños animales y la promesa de incalculables riquezas. A continuación viajaré a la África profunda, y cuando digo profunda me refiero a muy profunda. ¡Hay que agarrarse fuerte a la cadena! ¿Habremos encontrado al fin la legendaria fuente del oro del rey Salomón y la verdadera localización de Ofir? Estoy buscando Ofir, la mítica tierra de la reina de Shaba, de donde procede el oro del rey Salomón. En Israel vi cómo se explotaban los valiosos minerales en la antigüedad, pero aún tengo que descubrir alguna prueba de que aquí también se explotaba oro. ¿Qué es esto? Mineral de cobre. No es oro. Entonces, ¿por qué se llaman las minas del rey Salomón? En la Biblia también he encontrado pistas que sugieren que los marineros del rey Salomón trajeron el oro desde un lugar muy lejano. ¿Podría ser que la flota de Salomón viajase por toda la costa su agil y de África del Este? Hay muchas pruebas arqueológicas que sugieren que, antiguamente, estos puertos comerciaron con Oriente Medio durante cientos de años. ¿Podría ser que la flota de Salomón hubiese abandonado los barcos y hubiese llegado al lugar por tierra? A un lugar como este, el moderno país africano de Zimbabue. Esto es exactamente lo que algunas personas creían en el siglo XIX. El historiador de la zona, Poltingay, ha escrito mucho sobre el tema. Estoy buscando de dónde salió el oro extraído de las minas del rey Salomón. La Biblia me ha conducido hasta un punto, pero después de eso no hay ninguna información más. Creo que estás buscando algo que a todos nos hubiera gustado encontrar, las minas del rey Salomón, la tierra de la reina de Saba, Ophir. Pero hubo un hombre que estaba convencido de que por aquí, en alguna parte en el sur de África, estaba Ophir. Era un joven geólogo, un geólogo alemán llamado Karl Mach. Llegó en 1871 y el viaje que realizó para llegar hasta aquí fue realmente duro. Tuvo que pasar por zonas de malaria, por muchos peligros, y seguramente tuvo un recibimiento no especialmente amistoso por parte de los habitantes locales. En la vida solo le obsesionaba una cosa, encontrar la bíblica Ophir. De hecho descubrió oro en Zimbabue. Así que la historia del oro de Zimbabue es cierta. Completamente, quiero decir, estaban explotando minas. Estaban cribando oro en los ríos, y los árabes y los comerciantes o aquilis procedentes de Tanziba y Yomán sabían que aquí había oro. Y hoy en día, por supuesto, hay minas enormes. En Zimbabue se explota un montón de oro. Paul me ha puesto en contacto con un amigo que trabaja en una mina de oro moderna en Zimbabue. ¿Eres Daniel? Sí, soy yo. Hola, soy Josh. Estoy intrigado por saber si hay algo en este tipo de minas que funcionase igual en la época del rey Salomón. Antes de meterme bajo tierra, tengo que ponerme el vestuario adecuado. Tengo que llevar esto. Un casco, un mono... ...y botas de goma. Listo para trabajar. Vamos. Esta es mi primera mina. Vamos al nivel 18. ¿Sí? Sí. Espero que no se rompa. Tenemos al conductor a bordo. Nos estamos moviendo. Es muy emocionante. Aquí no hay mucho que ver. No hay mucho que ver, pero para mí es emocionante. Sí, es emocionante. Estamos bajando al fondo de la mina, al nivel 18, que está a 664 metros bajo tierra. Eso es más de medio kilómetro. Bienvenido al nivel 18. Y gracias. Entonces aquí hay tres pozos. Sí. Y eso se divide en más pozos. Sí, más bien en zonas húmedas. Entonces a partir del nivel 18 es como si se dividiese en un montón de pozos diferentes. Así es. Tú primero, yo te sigo. A diferencia de los antiguos mineros, los trabajadores ahora utilizan dinamita para abrirse camino por las toneladas de roca. En 2003 se extrajo oro de aquí con valor de más de 12 millones de dólares. ¿Esto es lo que estáis explotando ahora? Sí, fíjate en todo este sulfuro. Esto indica que hay un montón de oro. Entonces esto es un indicador de que hay oro en esta roca. Totalmente. ¿Y qué ocurre después? ¿Lo lleváis a la superficie? Lo llevamos a la superficie. Trituramos y tamizamos el mineral para separar el oro. Según vamos acercándonos a la zona de voladuras, la temperatura aumenta. También puedo olerlo. Sí. ¿En serio? Sí. Puedo olerlo y hace más calor, mucho más calor. Sí, claro. ¿Vamos a subir por aquí? Sí, vamos a subir hasta allí donde están esperando estos tíos. Siento como si no tuviese ningún derecho a estar entre estas rocas. Este palito podría hacer crack. En cualquier momento. Cuanto más nos acercamos, más peligroso resulta escalar. Este no es el tipo de sitio donde debería meterse alguien con claustrofobia. Es muy estrecho. Echen un vistazo. En el pozo, nosotros estamos así. Estamos intentando mantenernos lo más pegados posible a la roca. Y no hay mucha visibilidad, excepto la luz de las linternas de los cascos. Miren a esos tíos que están perforando. El ruido de las perforaciones es ensordecedor. Golpear una bolsa de gas es un peligro siempre presente. Por eso aquí abajo no hay nada eléctrico. De hecho, estos taladros funcionan con aire comprimido. Ese aire es transmitido a las máquinas y a nosotros desde la superficie, a más de medio kilómetro por encima de nuestras cabezas. Es hora de ir hasta el ascensor principal de la mina. Ha sido increíble. No imaginaba que una mina se explotase así. Si yo hubiese estado aquí hace 3.000 años y no hubiese tenido ni agua, ni electricidad, ni aire comprimido, ¿cómo podría haber extraído oro de esa roca? No habrías bajado tanto. ¿No habría bajado tanto? Claro. ¿Me habría quedado más cerca de la superficie? Sí, de la superficie. Así que aquí hay mucho oro, pero se ve que necesito explorar minas que estén más cerca de la superficie. Zimbabue es muy rica en oro, pero no tan rica como para que no te cacheen antes de salir de la mina. Están cacheando para ver si llevo pepitas, pero no tienen ni idea de dónde las he escondido. ¿Estoy limpio? Sí. No las he encontrado. Estamos limpios. ¡Corred! Desde la mina hay cinco horas de viaje hasta un sitio llamado el Gran Zimbabue. Voltingay está esperándome allí. Al día siguiente, el amanecer en este misterioso lugar es de un color rojo carmesí. Es un lugar que Karl Matsch valoró más que el oro. Paul me contó que en realidad el explorador alemán descubrió mucho oro aquí en Zimbabue. Pero simplemente ese no era su objetivo. Matsch estaba empeñado en alcanzar un sueño mucho más importante, descubrir una tierra perdida entre la jungla. Entonces dime, Josh, ¿te gustó el viaje por la mina? Me encantó, pero imagino que fue mucho más comercial que lo que experimentó Karl Matsch. Seguramente, pero esa no fue la razón por la que él estuvo aquí. Así que encontró oro, pero siguió su camino. Desde luego, me refiero a que estaba buscando algo completamente diferente. En realidad estaba buscando una fabulosa ciudad africana. Estaba buscando Ofir. ¿Podrían ser estas las ruinas de la verdadera capital de Ofir? ¿Del dominio de la reina de Saba? ¿Del auténtico lugar de donde procedía el oro del rey Salomón? Estoy buscando uno de los lugares más famosos y secretos de la historia. Las minas de oro del gobernante más sabio y más rico de la Biblia, el rey Salomón. Me han contado que parte del oro fue un regalo de la reina de Saba. Y que la otra parte la trajeron de una misteriosa tierra llamada Ofir. En 1870, un explorador alemán llamado Karl Matsch atravesó todo el sur de África buscando la bíblica Ofir. Al final llegó aquí, a estas increíbles ruinas del gran Zimbabue. Es la estructura de piedra precolonial más grande del África subsahariana. Edward Mantenga, el conservador del recinto, va a enseñármelo. Como puedes ver, esta es la entrada principal. Este sitio es enorme. Esta es la estructura precolonial más grande de toda el África subsahariana. ¿Cuánto de este lugar es original y cuánto reconstruido? El gran recinto es, en su mayor parte, original. Ya entiendo por qué Karl Matsch pasó tanto tiempo aquí. Estas paredes son increíbles. ¿Cuánto miden? 11 metros. Es increíble, no tienen nada. Solo piedra sobre piedra, todo sólido. Como puedes ver, esto está construido de piedra sin utilizar ningún tipo de cemento. Estas paredes de piedra están formadas de millones de rocas de granito extraídas de las montañas de alrededor del gran Zimbabue. Las paredes se diseñaron más estrechas por arriba y más anchas en la base. Y así, con la gravedad, se mantienen en su sitio. Por increíble que parezca, sin usar nada de cemento. Este sitio era un santuario. Este sitio era un lugar muy importante para los antepasados de Edward, los Shona, que gobernaron gran parte del sur de África. Era su lugar de reunión habitual. Pero poco después de convertirse en un centro importante en el siglo XIV, fue abandonado. Por supuesto, el explorador alemán Karl Matsch no sabía nada de esto. Se había pasado seis años explorando todo el sur de África en busca de la misteriosa tierra de Ofir, la fuente de la riqueza del rey Salomón. Así que, cuando descubrió el gran Zimbabue en 1871, estaba seguro de que había encontrado lo que había estado buscando. Matsch, como muchos otros exploradores europeos de su época, era racista. Simplemente no se podía creer que los negros africanos podían haber construido estas increíbles estructuras. Además, estaba desesperado por demostrar al mundo que este sitio era el bíblico Ofir. Y que estaba vinculado con el antiguo Oriente Medio. Supongo que cuando Karl Matsch llegó aquí en 1870 no sabía tanto sobre arqueología como sabemos nosotros hoy en día. Así que debió de encontrar algo físico, algo tangible para decir, ah, esto debe haber sido del rey Salomón o de la reina de Saba. Desgraciadamente, Karl Matsch se equivocó con un trozo de madera que encontró. Matsch estaba decidido a establecer un vínculo entre el gran Zimbabue y la Biblia. La más mínima prueba era suficiente para él. Por ejemplo, cuando Matsch descubrió una viga construida con madera aromática, inmediatamente llegó a la increíble conclusión de que era cedro. La misma madera que el rey Salomón había usado para construir su templo en Jerusalén. O sea que llegó a esa conclusión porque la Biblia dice que Salomón utilizó cedros del Líbano. Y él da por hecho que estos son cedros del Líbano, con lo cual lo habría construido Salomón. Sí, esa fue la conclusión a la que llegó. Muchos colonos europeos aceptaron las teorías de Matsch. Dijeron que Matsch había demostrado que ese reino bíblico estaba en la antigüedad en el centro de África. Como resultado, los colonizadores cristianos podrían exigir su antiguo derecho sobre estas tierras, un derecho anterior al de los nativos africanos. Y el hecho de que Matsch también descubriese oro en el Gran Zimbabue, solo sirvió para que sus especulaciones más disparatadas fueran aceptadas como verdades universales. De hecho, estos descubrimientos provocaron una especie de fiebre del oro. Los cateadores se dirigieron a la antigua ciudad y saquearon sistemáticamente sus ruinas. Estas hazañas fueron bastante bien vistas. Se estableció una compañía para vigilar la operación. Y, al no ser considerado un asentamiento arqueológico, se cavaron zanjas por todas partes y se destruyeron muchas de las paredes. Se encontraron objetos de incalculable valor. Pero casi todos fueron fundidos, destruyendo las pruebas más importantes de la verdadera historia de este lugar. Hasta 60 años después, no se inició un estudio arqueológico serio del Gran Zimbabue. Lo llevó a cabo una mujer inglesa, Gertrude Canton Thompson. Se quedó horrorizada con lo que descubrió. El lugar había sido saqueado por una sucesión de buscadores de tesoros. Pensó que los verdaderos orígenes del Gran Zimbabue podrían haberse perdido para siempre. Pero Canton Thompson no se rindió. En vez de eso, realizó un reconocimiento aéreo del lugar. En esa época era una idea muy revolucionaria. Estaba buscando pruebas de asentamientos humanos que, de alguna manera, habrían sido pasados por alto por los saqueadores. Sorprendentemente, encontró un lugar que estaba completamente intacto. De vuelta en tierra firme, Canton Thompson empezó a excavar. Casi todo lo que descubrió era africano, más que procedente de Oriente Medio. Pronto se dio cuenta de que el Gran Zimbabue había sido construido por los antecesores de los Siona, que siguen viviendo en esta zona hoy en día. Entonces, estás diciendo que este lugar nos puede ayudar a explicar que era el Gran Zimbabue. Canton Thompson consiguió demostrar, sin lugar a dudas, que este lugar era esencialmente africano. Por tanto, la teoría original de Carl Match, de que había encontrado Ophir, se desvaneció. Pero Canton Thompson hizo mucho más que desmentir la teoría de Match. Las cerámicas extranjeras y los objetos que descubrió demostraron que el Gran Zimbabue era el centro de una compleja y sofisticada red de comercio que se extendía desde África Central hasta Persia, la India e incluso China. De hecho, demostró que el Gran Zimbabue era el centro principal del comercio de oro del sur de África. Y desde entonces, se ha demostrado que las técnicas de minería utilizadas en el Gran Zimbabue eran muy parecidas a las antiguas técnicas que me enseñaron en el sur de Israel. Pero sigue sin haber vínculos con el rey Salomón. La datación con carbono 14 ha demostrado que este lugar fue ocupado entre el siglo IX y el XIV después de Cristo, unos 2.000 años después de Saba y Salomón. Parece que he vuelto a tropezar con la misma piedra en mi búsqueda de las minas del rey Salomón. Aún así, hay otro lugar en África que dice estar muy vinculado con la reina de Saba. Esta teoría, aunque no es aprobada por todos los arqueólogos, es definitivamente más creíble que la de Kal Mas. ¿Eso es oro? Esto es oro, lo amarillo es oro. Mi búsqueda de las minas del rey Salomón y de la reina de Saba aún no ha terminado. Dicen que provenía del norte de Etiopía. Y allí me dirijo. Estoy sobre la pista de uno de los tesoros más famosos de la historia. Las minas del rey Salomón. La Biblia dice que el oro del templo de Salomón provenía de la tierra de Ofir. Pero no dice dónde está Ofir. Hasta ahora no he conseguido nada, ni en Israel ni en Zimbabue. Pero aún no pienso rendirme. Voy a coger un avión para adentrarme más en África, en el fascinante y bello país de Etiopía. Este lugar dice tener un antiguo vínculo con la reina de Saba. Pero en la actualidad, desgraciadamente, es más conocido por la hambruna y la guerra. Acabo de aterrizar en Axum, al norte de Etiopía. Hasta hace poco estaba sumida en una guerra fronteriza con Eritrea y no hubiese sido seguro para mí venir hasta aquí. Hoy en día, las Naciones Unidas vigilan la paz y la gente de Axum sigue con sus vidas. He venido a la ciudad de Axum, al norte de Etiopía, no muy lejos de la frontera con Eritrea. En la actualidad puede parecer una simple ciudad provincial, pero estas gigantes estelas son la prueba irrefutable de que en otra época fue el centro del poder de reyes y de reinas. Axum tiene un vínculo muy estrecho con la reina de Saba. Según la leyenda, ella nació aquí y este era su palacio. Estas paredes son todo lo que queda del palacio de la reina de Saba. Desgraciadamente, no me dicen mucho. Está bastante bien conservado, pero no hay pruebas arqueológicas concretas de que la reina de Saba reinase aquí. Pero la tradición insiste en que hubo una época en la que vivió por aquí cerca. Para averiguar algo más, voy a ir a la capital del país, Adis Abeba, para hablar con un famoso historiador etíope especialista en técnicas de minería antiguas. Puede que me dé algunas pistas sobre dónde se encuentran las minas del rey Salomón. Adis Abeba es el centro bullicioso de Etiopía. Es también el lugar a donde se trae y donde se vende la mayoría del oro del país. El doctor Tecle Haimanot Gebre Selase es el jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Adis Abeba. Ya que es historiador, me gustaría que me contase todo lo que usted sepa sobre la reina de Saba y el comercio de oro aquí en Etiopía. Dicen que la reina de Saba vivió aquí en el año 1000 a.C. Tecle me contó que, según dicen, la reina de Saba gobernó aquí en el 1000 a.C. Al oír hablar de la gran sabiduría del rey Salomón, quiso conocerle. La reina de Saba viajó a Jerusalén con un cofre lleno de regalos, incluyendo grandes cantidades de oro. La Biblia dice que el rey Salomón comerciaba con Ophir. ¿Qué sabe usted de Ophir? Bueno, yo creo que fue Etiopía quien le dio el oro a Salomón, porque Ophir podría ser el nombre modificado de lo que hoy en día se llama Afar. Tecle cree que la tierra que recibe el nombre de Ophir en la Biblia es la zona costera conocida como Afar. Está a sólo 480 kilómetros de aquí. ¿Podría ser que los barcos del rey Salomón hubiesen navegado hasta Afar y luego viajaran por tierra en busca del oro? Una cosa es segura. Etiopía tiene una antigua industria de oro. Incluso hoy en día, las calles de Addis Abeba están repletas de joyerías y comerciantes de oro. ¿De dónde sacan el oro estos artesanos y artistas? ¿Podría ser el mismo lugar del que la reina de Saba sacó su oro? Hay un montón de cosas bonitas. ¿Y todo está hecho aquí, en la tienda? Sí, en la tienda. ¿Puedo echar un vistazo a uno de estos? Sí, sí, claro. El segundo empezando por aquí. No, no, este. Ese, efectivamente. Ese es maravilloso. Sí. Entonces, ¿de dónde saca estos anillos? Los hacemos aquí. ¿Hacen estas cosas aquí? Sí, señor. ¿En serio? Aquí tenemos nuestro taller. ¿Podría entrar a mirar? Sí, sí, claro. Resulta que esta no es la típica joyería de calle. Sorprendentemente, convierten el oro bruto en joyas en la parte de atrás de la joyería. Es una joyería. ¿Compra el oro directamente usted? Sí, se lo compro a los proveedores. Y luego lo trae aquí, lo funde y hace sus propias joyas. Sí. Para fundir el oro, hace falta una llama de al menos 760 grados. Tecle me contó que los egipcios llevan utilizando esta misma técnica para fundir el oro bruto en joyas unos 3.000 años. En otras palabras, desde la época de la reina de Saba. Entonces, ese es el anillo. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo pones así? ¿Y luego va esto encima? ¿Y luego le das brillo? Sí, le damos brillo, lo pulimos y le damos brillo. ¿Y lo venderéis mañana? Sí, mañana. Mañana lo venderéis. Si quieres te enseño cómo le sacamos brillo. ¿Cómo le sacamos brillo al oro? Sí. ¿Sí, sí? Aquí no hacen simplemente anillos básicos. También realizan joyas complicadas como estas famosas cruces etíopes. ¿Él hizo estas cruces? Sí, las hizo. ¿Cuánto le llevó a hacerlas? Es una técnica que ha sido pasada de generación en generación desde la época de la reina de Saba. Estas están hechas a mano. Una cruz etíope hecha de oro etíope. ¿Sabes de dónde salió el oro con el que han hecho esta cruz? Kibre Mengist. ¿Salió de Kibre Mengist? Sí. Todo el oro de esta tienda proviene de Kibre Mengist, una región del sur rica en oro. Si consigo que nos lleven hasta ahí, ¿vendrá conmigo? Sí, claro. Vale. Tecle me contó que la mítica tierra de la reina de Saba pudo haber sido perfectamente lo que es ahora Etiopía. Ahí hay oro. Y el oro de esta región podría haber llegado hasta la corte del rey Salomón. Me han hablado de una auténtica mina de oro tradicional aquí en Etiopía y voy a ir a echar un vistazo. Pero primero tengo que encontrarla y conseguir ver los restos de una antigua mina es todo un reto, incluso desde el aire. Estoy buscando las minas del rey Salomón, la fuente de toda su riqueza en la misteriosa tierra de Ofir. Y cualquier rastro que quede del oro, que según la Biblia, la reina de Saba le entregó al rey Salomón. He andado a gatas por una mina de cobre de 3.000 años de antigüedad en Israel, en el desierto del Negev. He bajado a las profundidades de una moderna mina de oro en Zimbabue. Y he viajado a una antigua ciudad del sur de África. Este sitio es enorme. Hasta ahora mi búsqueda ha sido en vano. Pero ahora que estoy en Etiopía, quizás al fin cambie mi suerte. Uno de los mejores historiadores del país me contó que Ofir podría ser, simplemente, el antiguo nombre de la región costera de Etiopía, ahora llamada Afar. Y aún hay más. Aquí en Addis Abeba me han hablado de un sitio llamado Kibre Mengist. Está situado en una zona bastante remota del país, pero aún así lleva miles de años siendo el centro de la industria del oro. Addis Abeba está a 800 kilómetros de Kibre Mengist. Pero por nada del mundo pienso perderme la última parte de mi búsqueda. Son las 7 de la mañana y estoy en el aeropuerto internacional de Bolle en Addis Abeba, la capital de Etiopía. He venido aquí para conocer a Berne Bell, un piloto de ultraligero que ha aceptado llevarme a mí y al doctor Kibre Selase al sur para hacer algunas exploraciones. Espero que, con el conocimiento de Berne de la zona y el conocimiento de Tecle de la historia minera etíope, al fin pueda encontrar las minas de oro del rey Salomón. Nos dirigimos a una parte muy remota del sudoeste de Etiopía. No es un lugar de fácil acceso, ni siquiera en avioneta. Mientras sobrevolamos la zona, vemos las marcas que las modernas minas han dejado en el terreno. Pero estamos buscando antiguas minas, que son mucho más difíciles de ver. Como descubrí en Israel, no es nada fácil detectar antiguas minas. Para hacérnoslo aún más difícil, nuestro destino no está ni siquiera en el mapa. Así que a donde vamos hoy es un sitio raro. Sí, yo nunca he estado. Después de 90 minutos en el aire, llegamos a Kibre Mengist. Es un pequeño pueblo con una especie de pista de aterrizaje. Según Tecle, aquí es donde deberían estar las minas de oro. Hemos aterrizado lo más cerca posible. Y ahora tendremos que ir unos 15 o 20 minutos en coche hasta las minas. Según nos vamos acercando a lo que esperamos que sea una zona de minería, me sorprende que no haya restos de antiguos asentamientos. No hay ninguna construcción que sugiera la existencia de una comunidad minera. Tráfico de vacas. ¿Es aquí? Sí, hemos llegado. El coche solo llega hasta aquí. A partir de aquí iremos andando. Esta es la comunidad minera. Sí, esta es la comunidad minera. Los asentamientos están aquí y las minas allí, a orillas del río. Tecle me contó que estas comunidades mineras no son permanentes. Una vez que los mineros terminan su trabajo aquí, se van. Así que no se hacen ricos con el oro. No. ¿Pero les llega para vivir? Sí, les llega para vivir. Por un momento, echa un vistazo. Tenemos a todo el pueblo siguiéndonos. Vamos al lugar donde extraen las rocas. ¿Ahí arriba, en la montaña? Sí. Al subir por la montaña, nos encontramos con algunos agujeros en la tierra bastante profundos que se parecían mucho a las minas que vi en Israel. Y a las antiguas... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.